Mami Que sacara pies Que frescura fue Y que andabas con Julito Y yo me quedé aquí Sentado en el bar Ay, como un parigüeyito Pero no me conformé Me caí atrás No saqué los pies Ven ahí a través Ay, que yo te sigo buscando Y verás que lograré Aquello que yo sonrío Y que aquí te estoy cantando Te tengo en la mira Y con mi dedo en el gatillo Te tengo en la mira Y con mi dedo en el gatillo Te tengo en la mira Ay, te tengo en la mira Y con mi dedo en el gatillo Mami, hermano Tony Almo Ese es sucio Te tengo en la mira Y con mi dedo en el gatillo Tú, tú y me lo mire con el dedo en el gatillo Ya tengo en la mira y con el dedo Dime una banda, mi alambre Ay, merengue a mesa No es rock, pero con la vizuela Ay, hombre Te tengo en la mira, a punto de disparar Si yo jalo el gatillo, tú vas a quedar Te tengo en la mira, a punto de disparar Si yo jalo el gatillo, tú vas a quedar Ay, te tengo en la mira, a punto de disparar Si yo jalo el gatillo, tú vas a quedar Te tengo en la mira, a punto de disparar Si yo jalo el gatillo, tú vas a quedar Te tengo en la mira, a punto de disparar Te tengo en la mira, a punto de disparar Te tengo en la mira, a punto de disparar Seguimos de extremo, extremo Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis cantos y me iré Lejos de aquí Buscaré un hogar para ti Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Lejos de aquí El día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy, pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós No es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en mi corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille más Corjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Cruzaré llorando el arme Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión So far away from here El día viviré Vendiendo longaniza De noche la patrulla me acompañará Serás como un mangú De plátano maduro Me voy, pero te juro Que mañana volveré Al pipán Al partir Un pan con salchichón Un te quiero, una caricia Y un goodbye No es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille más Corjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás ¿Qué le parece, vieja? ¡Gracias! 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 Señor, dime mi hijo, ¿mi papá está ahí? No, tu papá no está ¡Réjue! 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 Rebeca, abreme la puerta que te lo vine a arreglar El radio de siete bandas que no pudiste arreglar Y después que te lo arregle, te lo voy a sintonizar Tiene música moderna, música sentimental La muchachita de ahora se miran en los espejos, se dicen una a la otra que largo tengo. Y pensé que estaba soñando, soñando con un cochino y era el médico chino que me lo está. Ay mamá se quema la casa, avísale a los bomberos que venga y se desee pronto y que se me quema. El cura me dijo anoche que se quería casar, tiene mucho que no baila, tiene ganas de cirita no sea tan loca. No toque tanta bocina que al cruzar por una esquina se te rompe, la semana tiene siete días y son para descansar. Rebeca ábreme la puerta y que te lo vine a arreglar. Muchas gracias. De extremo a extremo, el programa que llegó para que danse. Vamos a hacer la cosa que tú me dijiste, que tú lo haces bueno, tú lo prometiste. Dámelo caliente, no me lo des frío, véndamelo ahora que yo no he comido. Vamos a hacer la cosa que tú me dijiste, que tú lo haces bueno, mami, tú lo prometiste. Dámelo caliente, no me lo des frío, véndamelo ahora que yo no he comido. Ay, me lo hace de pollo, me le echa jamón. Y cuando este lo crió, tú me dan con tu. Damas y caballeros, ya que le hago el puente, el maestro Iván Carbuzzi. Bueno, vamos a repartir el locro Gracias a su apellido, vamos a comenzar con los muchachos que trabajan aquí Vamos a comenzar con Newton Newton es apellido Zapata ¿Qué le toca el pollo? La pata Entonces cuando yo diga a Newton Zapata Ustedes dicen le toca la pata, viene ¡A Newton Zapata! Bien Tenemos a Leticia Y es apellido Zavala ¿Qué le toca el pollo? El ala Cuando yo diga Leticia Zavala Ustedes dicen le toca el ala Leticia Zavala Bien Tenemos Aquí Yo soy Frank Mi apellido es Pitaluga ¿Qué me toca el pollo? La pechuga Entonces cuando yo diga a Frank Pitaluga Ustedes dicen le da la pechuga, viene ¡A Frank Pitaluga! ¡A la pechuga! Y para terminar Nuestro DJ Poppy Zavala El ala Zapata La pata Pitaluga La pechuga Vamos a ver Vamos a ver Zavala Zapata Zapata Pitaluga A Newton Zapata Le toca la pata Leticia Zavala Le toca el ala A Frank Pitaluga Le dan la pechuga A Poppy Angulo A él no le gusta el pollo A él no le gusta el pollo Arriba Dominicana Rock Pero con habichuela Adiós I 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 ¡Gracias!